¿Cómo abrir una cuenta de Bank of America? Aunque existen muchas instituciones financieras en Estados Unidos, a la hora de abrir una cuenta bancaria, Bank of America siempre será una excelente opción. Es uno de los bancos de más renombre en Estados Unidos, de hecho, ha sido clasificado como uno de los mejores actualmente. A continuación, te explicaremos detalladamente cómo abrir una cuenta de Bank of America. Requisitos para abrir una cuenta en Bank of America Antes que nada, debes conocer todo lo que se necesita para abrir una cuenta en el Banco de América y si cumples con todos los requisitos. Estas son las cosas que necesitarás para abrir una cuenta en Bank of America en línea o en persona. Hemos dividido los requisitos para los ciudadanos estadounidenses, para los inmigrantes y también para los no residentes. Si eres ciudadano estadounidense, necesitarás 1. Número de la seguridad social 2. Dirección de domicilio actual 3. Dirección de correo electrónico 4. Método de financiación de la nueva cuenta Puedes realizar una transferencia desde una cuenta corriente, pagar en efectivo o con cheque. 5. Identificación Necesitarás dos formas de identificación, como por ejemplo tu documento de identidad, licencia de conducir o pasaporte. Requisitos para abrir una cuenta en Bank of America para no residentes 1. Pasaporte 2. DNI o cualquier otra identificación de tu país 3. Una factura a tu nombre con domicilio en Estados Unidos Si estás en Estados Unidos como turista, puedes solicitar un chip prepagó y solicitar que coloquen la dirección del hotel o lugar en donde te estés alojando, eso ya te servirá como comprobante de domicilio. 4. Alguna prueba de ingresos de tu país Este requisito puede variar según el agente que te atienda y la sucursal en donde realices la solicitud. Ten en cuenta que solo es posible abrir una cuenta en Bank of America para no residentes y turistas de forma presencial, no podrás hacerlo online. Es decir, deberás acudir a una sucursal de Bank of America para realizar los trámites. Si te gusta la información que compartimos contigo, por favor dale me gusta al video y suscríbete a este canal para recibir más videos sobre temas financieros. ¿Cómo abrir una cuenta de Bank of America? Paso número 1. Elige la cuenta que mejor se adapte a tus necesidades. El Banco de América ofrece varios tipos de productos entre los cuales podrás elegir. Hay tres opciones principales de cuenta corriente y una opción principal de ahorro. Cuentas corrientes disponibles. 1. Bank of America Advantage Safe Balance Banking Esta cuenta es ideal para quienes mantienen un saldo bajo y no necesitan cheques. Esta cuenta tiene un costo de mantenimiento mensual de $4,95. Los estudiantes menores de 24 años pueden evitar la tarifa mensual. 2. Bank of America Advantage Plus Banking En esta cuenta puedes emitir y recibir cheques y está incluida también la recepción de depósitos directos. Esta cuenta también tiene programas de sobregiro que te ayudan a cubrir transacciones si no tienes suficiente dinero en cuenta corriente. Esta cuenta tiene un costo de mantenimiento mensual de $12. 3. Bank of America Advantage y Last Chance Chip Banking Esta cuenta es para clientes que mantienen saldos elevados y, a diferencia de las cuentas anteriores, ofrece una tasa de interés. También hay programas de sobregiro y cheques disponibles. 3. Esta cuenta tiene un costo de mantenimiento mensual de $25. Para evitar este cargo hay que mantener balances combinados de $10,000 o más en cada ciclo de facturación. 4. Cuentas de ahorro disponibles 1. Bank of America Advantage Reward Savings Esta cuenta te alienta a ahorrar con una serie de métodos de automatización del manejo de tu dinero permitiéndote ganar recompensas. La tasa de interés de esta cuenta no es muy alta y la tarifa mensual es de $8. 2. Bank of America Minor Savings Account Cuenta de ahorros para niños Comparten la titularidad con sus padres Sin costo mensual hasta cumplir los 18 años Requiere un depósito inicial de $25. Paso número 2. Presentar documentos Pues bien, debes escoger entre todas estas cuentas mencionadas y luego presentar la documentación necesaria para abrir una cuenta, la cual hemos mencionado al comienzo del video en la sección de requisitos. Paso número 3. Completa la solicitud Puedes hacerlo a través del sitio web de Bank of America, en una computadora o dispositivo móvil, por teléfono o en una sucursal. Si te falta algo y no puedes completar la solicitud en línea, visita la sucursal de Bank of America más cercana. Paso número 4. Ingresa el dinero para cubrir el depósito inicial Puedes realizar una transferencia desde una cuenta corriente, pagar en efectivo o con cheque en una sucursal local. El depósito inicial mínimo para muchas cuentas de Bank of America es de $100. ¿Te ha gustado el video? Por favor, apóyanos con un me gusta y si quieres puedes suscribirte a este canal donde te mostramos videos sobre temas financieros. Gracias. ¡Gracias!